¿Quién mejor para cantarle las mañanitas a la inigualable Ana Bárbara que ella misma? Como bien explicó la mexicana, quiso interpretar la canción en nombre de todos los que sabe que la aman y que viven en su corazón. Quiso dedicársela especialmente a esa niña interior a la que no olvida. Y es que, aunque ustedes no lo crean, esta talentosa, querida, divertida y despampanante mujer ha llegado a los 50 años este 10 de enero. Un día en el que muy merecidamente la han colmado de consentimientos y en el que las redes sociales se han llenado de lindos mensajes, fotos y hasta divertidos videos para homenajear a esta cumpleañera. Justamente para celebrar el cumpleaños por todo lo alto, llenarla de besos y de abrazos, allí estaba Ángel Muñoz. Su media naranja, el amor de su vida y el que pronto se convertirá en su esposo. Sus hijos no pudieron acompañarla en esta oportunidad, pero fueron ellos los responsables de la más especial de las sorpresas. La canción de Ángel a mí me pega mucho porque realmente se te le dedico a ti, porque tú eres mi ángel, no solo en las navidades, sino siempre. En el video repleto de tiernas felicitaciones aparecen todos los miembros del círculo más cercano de la cantante, incluidos sus hermanos y sus padres. Es a su México lindo y querido al que representa con orgullo todos los días esta inquebrantable profesional que no se detiene. Una celebridad que agradece el apoyo de sus fans, abriéndoles las puertas de su vida en su canal de YouTube. Una emprendedora que ahora cuenta con su propia línea de maquillaje y un intérprete que colma millones con melodías que llegan al alma y que también ponen a todos a bailar. Quédate con Hola TV.